Gracias por acompañarnos en la entrevista aquí en Canal 5. Les decíamos antes en la promoción que hoy vamos a hablar de política. Sí, nuestra invitada es una mujer política con muchas credenciales. También vamos a hablar de la infancia, de la niñez, que es también su especialidad. Ella es médica, es pediatra. Se las presento en este time. María Cristina Lustenberg Aro es diputada del Frente Amplio por el Departamento de Montevideo. Nació en La Blanqueada en enero de 1966, pero toda su familia es de Juan Lacaze. Hizo los primeros años de escuela en ese pueblo y luego se fue con su familia exiliada a Buenos Aires y después a Cuba. Su padre, Hugo, trabajaba en un laboratorio de medicamentos y era militante de CIMA. Su madre era maestra. Volvió en diciembre de 1985. Estudió medicina y es pediatra. Tiene tres hijas y perdió cinco embarazos por un problema hormonal. Desde 2005 hasta 2011 fue referente del área de infancia y adolescencia en ACE. Entre 2012 y 2015 coordinó el programa Uruguay Crece Contigo en la órbita de Presidencia de la República y fue subsecretaria del Ministerio de Salud Pública en el periodo 2015-2017. En el año 2013 se integró a la lista 711, sector en el que participó hasta 2016. Luego estuvo dos años como Frente Amplista Independiente y desde 2018 lidera el sector PAR, participar, articular, redoblar. En las elecciones internas de 2021 con el resultado de la Alianza Programática junto a El Abrazo, integra el Secretariado Ejecutivo, la Mesa Política Nacional y diversos espacios dentro de la Fuerza Política. Actualmente se desempeña en su segundo periodo como representante nacional en la Cámara de Diputados. Cristina Lustenberg quiso ser médica desde los 5 años y aún extraña atender niños. Cuenta que le desvela acompañar a las familias en el crecimiento de sus hijos. Le gusta leer, escuchar música y bailar, con fuerte influencia de la salsa proveniente de sus años en Cuba. Ahí estaba toda la información sobre nuestra invitada. ¿Cómo anda? Bienvenida. Bueno, buenas noches a ti, Leonardo, a todo este equipo y a la audiencia de este canal. Se sorprendió con algunos datos que había ahí. Sí, la verdad que venía a preparar. Es un día hoy muy especial, duro, removedor para quienes trabajamos en temas de infancia o integramos el sistema político y la ciudadanía. Y bueno, ahora la semblanza no estaba, no sé cómo se define técnicamente ese tape, pero bueno, me llevó a concentrar y ahí estaba atenta. Viene del Parlamento, está el caso Penadez, yo justo le decía, es el tema que eclipsa además todos los otros temas que ocurren en el país para nosotros. ¿Cómo lo está? ¿Qué le provoca todo esto? Sobre todo que usted trabaja como médica, como pediatra, incluso políticamente siempre ha estado vinculada a la niñez, digamos, ¿no? Sí, bueno, hoy es un día que para el país refleja esta situación, hoy la destitución en las dos cámaras, lo que significa es que la ciudadanía y todo el sistema político con la responsabilidad que tenemos, en ver cómo el Estado no es garante de los derechos de los niños y niñas adolescentes ante una situación gravísima que se desnuda ante esta situación por la responsabilidad pública, institucional, por un hecho inédito, por el rol que ha tenido la justicia y particularmente la fiscalía en esta situación, que detecta, y mira Leonardo, yo hoy sepamos que en los últimos datos del CIPIAB, y por eso es todo tan difícil esta situación, de entender y de dimensionar, y ante este hecho que realmente es gravísimo, en Uruguay 7473 niños y niñas adolescentes tienen detectados por el CIPIAB, que es el sistema que tiene el Estado uruguayo de forma interinstitucional, que detecta por parte del sistema educativo, por parte del sistema de salud, de organizaciones sociales a nivel territorial, de organizaciones de la sociedad civil, alguna situación de maltrato, abuso. Deben ser más los casos entonces, debe haber como un subregistro también. Exactamente, entonces en el mundo cuando se detectan estas situaciones, es que de verdad hay situaciones complejas que el Estado no logra acercar cuando tenemos que trabajar en prevenir, en mucho antes, por eso a veces cuando discutimos recursos que van al Poder Judicial, a la Fiscalía, a herramientas de equipos del área social para prevenir estas situaciones. Y otra cosa, miren, hay 529 hoy situaciones de explotación sexual detectadas por el CONAPES, que es también el comité que lidera el INAHU, a través del director Pucher, y un equipo interdisciplinario que es muy chico y muy sólido. Pero el Estado tiene solamente un equipo en Montevideo, que es el equipo Travesías, con una organización de la sociedad civil, un equipo itinerante en Florida, y un equipo de tiempo parcial, no está todo el tiempo, en Florida, y equipos itinerantes que asesoran equipos, y ahora hay un llamado para ver que esos equipos aborden situaciones. Ese es un tema que no lo podemos naturalizar en la sociedad urbana. Y la protección de las víctimas, quiero destacar que ha sido un rol muy importante llevado adelante por la Fiscalía y que dejar que el Poder Judicial también avance en esta investigación. Ahora, usted lo mencionó el pasar, esta falta de amparo del Estado, lo dijo en esos términos, ¿no? No es de ahora, o sea, viene de años esto, no se logra corregir. Es que esto viene de años y por eso ahora estamos tan impactados en algo que no lo podemos naturalizar ni los discursos. La ley 17.815 se votó en este Parlamento, y para que la ciudadanía sea, es la ley, para hacer un resumen entendible, que penaliza como delito pagar por sexo a un niño, niña o adolescente, o por algún tipo de violación, y recién este Parlamento la vota en el 2004. Y no podemos hoy, en algunos discursos, ante la tristeza de la cercanía o del término que sea, que usemos, esto no puede estar invisibilizado, no puede estar naturalizado. Esto tiene que tomar la dimensión pública de algo que el Uruguay no puede naturalizar el sufrimiento que tienen los niños, niñas y adolescentes, las víctimas en este caso. Por eso destaco el rol que ha tenido el Poder Judicial, la independencia que tiene el Poder Judicial y la importancia que avancemos y que dejemos que el Poder Judicial trabaje. ¿Qué pasa con ustedes, nuestros parlamentarios, los que votamos, los uruguayos carecen de conocimiento, de sensibilidad para abordar estos asuntos? Porque se me dice que la ley demoró tanto en salir, 2004. Bueno, porque yo creo que los parlamentarios somos expresión de la ciudadanía. La ciudadanía nos vota y tenemos formaciones e inquietudes que a veces cuestan que seamos el fiel reflejo de la ciudadanía. Entonces, por eso hay una cosa, Leonardo, que es un día de verdad que nos tiene que interpelar como país ante una situación que hoy toma la dimensión pública por la responsabilidad que está en juego por la investidura, pero no podemos nunca naturalizar un problema que hoy a veces está diluido porque si no nos toca cerca, no tenemos una situación. Yo como pediatra atendí muchas situaciones y de verdad a veces cuando uno se enfrenta a situaciones de niños abusados, atendí usted. Sí, de ese niño, de esa familia. Trabajamos en la ley de trata de personas, la ley integral, o sea que trabajamos con organizaciones de la sociedad civil como el PAS, instituciones del Estado, también fenómenos que están naturalizados en el Uruguay. Y la explotación sexual, de verdad, comercial de niños, niñas y adolescentes, no lo podemos invisibilizar. Y esto demuestra que tenemos un tema grave como sociedad, un Estado que no es garante de derechos, donde a veces estos temas se minimizan, se ocultan. Entonces, estamos en un problema que esto nos tiene que llevar a tomar las medidas que se han tomado ejemplarizantes, a dejar que actúe la justicia y a nosotros como parlamentarios trabajar dimensionando este tema gravísimo que está oculto en nuestra sociedad. Ahora, el caso Penadez saca a relucir este problema que usted está describiendo perfectamente, que lleva muchos años. El Frente Amplio está pidiendo la renuncia del ministro Heber. O sea, van por un lado más típicamente político, digamos, o político electoral, porque vio que estamos cerca de las elecciones también. Parece que, parece no, hubo una, hay varias denuncias, ¿no? Hubo una investigación paralela, extraoficial, o sea, no autorizada por el Ministerio del Interior. Tiene un segundo, a ver si podemos escuchar al ministro Heber que dio hace un rato una conferencia de prensa y seguimos hablando con Lustenberg de este tema. Está en manos de la justicia, pero nos sentimos de esta manera, doridos, traicionados, engañados, en una situación que no nos esperábamos. Dicho esto, ha habido trascendencia por distintos medios de prensa de una supuesta investigación paralela por parte de la policía. Queremos decir muy claramente, esto no es verdad, esto es mentira. No ha habido una investigación paralela por parte de la policía. La policía, actuando con la fiscal y en la investigación que la misma policía está haciendo como auxiliares de la justicia, descubrió hasta ahora que dos policías, funcionarios policiales, estaban extrayendo información. Si se afirma de que este ministerio y la policía sabían de esta actitud de estos dos policías, eso no es verdad, eso es mentira. En ningún momento, ni este ministro ni ninguno de sus autoridades tenían conocimiento de que estos dos funcionarios estaban recaudando o recopilando información. Le decía, el Frente Amplio está pidiendo la renuncia del ministro Geber. ¿Sirve para algo si llega a renunciar? El presidente ya lo respaldó, de todas formas, pero le pregunto. Bueno, yo creo que nuestro rol de oposición, hoy se está discutiendo esto en el Parlamento, cuál es de verdad nuestra definición, pero yo creo que en esto estamos discutiéndolo. El Frente Amplio se ha expedido, escuchaba atentamente lo que decía el ministro Geber. Y nosotros también damos lugar a que la justicia tiene que seguir trabajando, tiene 180 días para expedirse. Hay que investigar si realmente evidencias que hoy estamos evaluando la justicia las comprueba de que hubo una investigación en paralelo, pero yo creo que hay que dar lugar a que la justicia siga trabajando para ver realmente cómo seguir avanzando en esto y todo lo que puede haber que hoy todavía no está evaluado por parte de la justicia. ¿Y siente que están las garantías para que la justicia siga avanzando con esto que saldió esta investigación extraoficial? Yo creo que esa es nuestra responsabilidad y destaco mucho el rol que sí tiene la justicia en nuestro país. Nuestro país tiene una justicia que es independiente, que quizás le faltan recursos y esto es un llamado a atención para cada uno de nosotros integrantes del sistema político. ¿Cómo precisa la justicia recursos para investigar, para trabajar, para tener equipos técnicos? Eso lo vemos en todos los tribunales de familia, en todo lo que tiene que ver esta temática desnuda que siempre son los eslabones de la justicia que menos recursos tienen, el equipo jurídico de la Universidad de la República. O sea, yo creo que hay que dar lugar a que las investigaciones judiciales y sigamos manteniendo una independencia del Poder Judicial que realmente es garantista en nuestro país. Lustember, usted ha trabajado mucho el tema de la infancia y creo que hace años que está con este proyecto de garantías a la infancia, a los niños, a los adolescentes. Salió aprobado en diputados, ahora va al Senado. ¿De qué se trata este proyecto, en particular lo macro, digamos? Bueno, lo macro es primero como integrante del sistema político que estoy muy dolida, muy... Todos, ¿no? Interpelándonos como sociedad ante lo que significa esto. Este proyecto de ley fue votado por 76 de los 86 diputados que estábamos el miércoles pasado. Llevó un trabajo que tuvo su primer inicio en la legislatura pasada, después se archivó y lo desarchivamos en esta legislatura. Y lo que trata es que pone el tema de una ley de garantías a la primera infancia, que es la etapa del embarazo hasta los primeros seis años de vida, infancia y adolescencia, como una política de Estado que cuando cualquier persona nos escucha que los políticos fácilmente decimos tal cosa es una política de Estado. La política de Estado es cuando el país define, y por eso era importante este trabajo que hicimos, de tener la aprobación de la mayoría del espectro político, de todos los integrantes del sistema político que representen con representatividad parlamentaria, porque esto tiene que trascender cada gobierno y cada administración. Y lo que hace es que ordena la dispersión y la fragmentación que hoy tiene el Estado uruguayo en las prestaciones que inciden en los hogares donde hay niños, niñas, adolescentes. Fíjense que el Uruguay... ¿Los ordena de qué forma? ¿Va a haber otro organismo para...? No genera institucionalidad nueva, eso es importante que la señora la sepa, porque acá siempre tenemos tendencia a generar una institucionalidad nueva ante algo que no funciona. Sí lo que genera el diseño de la organización es un gabinete donde está desde el presidente de la República, yo tuve una reunión muy buena con el presidente de la República, con los líderes de todos los partidos políticos, aquí hubo muchos legisladores del Partido Colorado, el Partido Nacional trabajando y tejiendo en esto, de cabildo abierto, que integramos la Comisión de Población y Desarrollo para tratar de lograr este consenso, pero el núcleo que genera siempre es cuando tocamos las instituciones del Estado. Y la burocracia siempre, que justamente este proyecto interpela el funcionamiento del Estado con demasiada burocracia y omisión y no garante de derechos de las familias que hoy hace que tengamos dispersión en los recursos. Entonces genera un gabinete, que son los ministros de las carteras correspondientes, donde está el sistema educativo, está el ministro de Desarrollo Social o ministra, que es que coordina ese gabinete, está la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, está el Ministerio de Economía y Finanzas, porque esto no solamente es que se precisen más recursos, sino lo primero que hace el proyecto es que ordena la dispersión. Pero a ver, lo llevo a tierra a un papá, una mamá que tiene un hijo con una dificultad, y tiene que ir a pedir una asistencia del Estado. ¿A dónde va con este nuevo proyecto? ¿Qué puerta tiene que ir a golpear? Eso se va a definir en la reglamentación de la ley. Porque no nos olvidemos, y esto es muy importante, la ciudadanía de llevar las leyes, fíjense que ahora, esto que estamos contentos, que llevó seis años, imagínense para la vida de los niños, de las familias, lo que nos ha costado es que los legisladores nos pongamos de acuerdo, que avancemos, que escuchemos al Poder Ejecutivo, organizaciones de la sociedad civil en infancia, y logremos este acuerdo el miércoles pasado, que tuvo la votación en la Cámara de Diputados. Usted ya lo había presentado en el gobierno anterior, el proyecto. Lo habíamos presentado en el gobierno anterior. Y ahí no salió, por alguna razón no salió. ¿Le explico? Tuvo votación por mayoría en la Comisión de Población y Desarrollo de la Cámara Nuestra, no dio tiempo al Pleno, nos tocó, era el año electoral, era agosto del año 2019, si algo aprendimos es que los niños no votan, los tiempos electorales a veces dificultan en temas que tendríamos que tener consenso todos los uruguayos, porque yo digo, si no tenemos consenso en esto, en las políticas de infancia y adolescencia, ¿en qué vamos a tener consenso? La ciudadanía cuando nos elige a cada uno de nosotros, está bien que hay un programa de gobierno, hay un partido político como tuvo la coalición, o como tuvo el Frente Amplio en las elecciones anteriores, y democráticamente se elija. Pero yo creo que la ciudadanía cuando nos vota, quisiera que tengamos un piso mínimo de acuerdo, Leonardo, en cosas que son sustantivas para el país, porque así es que así avanzan los países más desarrollados, y así nos pasó, que nos agarró cerca del ciclo electoral, y quedó, y aparte es un proyecto, como yo les digo, que no está exento de dificultades, porque no toca competencias constitucionales, pero hace que el Estado funcione, en función de las necesidades que tiene esa familia que tú decís, porque imagínense hoy una familia que tiene un niño con un trastorno del espectro autista, migra entre toda la burocracia del Estado, entra por una puerta, entran algunas prestaciones que dan equipos del BPS, dentro del propio Banco de Previsión Social, tiene que fundamentar... Varias reparticiones, además. ...en cada... Si eso no se junta con datos del Ministerio de Salud, entonces también tiene algunas prestaciones esa familia que pueden estar garantizadas dentro del Sistema Nacional Integral de Salud, si ese niño tiene alguna prestación vinculada al Ministerio de Desarrollo Social, Gualinau, pero eso también, la ley lo que hace es que obliga a que el Estado tenga un sistema de información único, que lo que permite, y eso es otra cosa y una salvedad que quiero hacer, que es el Estado garantizando derechos y respaldando y fortaleciendo a las familias como el primer núcleo estructurador que tiene la familia. Uno, ya que lo menciona la familia, uno de los puntos donde observé que hubo críticas, las críticas vinieron de Cabildo Abierto en particular, el diputado Rodrigo Albernal. Albernás. Albernás, Albernás, sí, con Z, acá lo tengo. Que fue porque parte de Cabildo Abierto acompañó. Sí, calificó el proyecto de antifamilia y promotor del aborto. ¿Tenemos al diputado Albernás? ¿Lo escuchamos y seguimos hablando con la legisladora? No se proponen soluciones, lo leímos al principio a final. No se proponen soluciones, simplemente crea un aparato que entendemos claramente que es maquiavélico, de control, de centralización, en lo que podemos decir en una cosmovisión totalitaria, fascista, comunista, por decirlo de otra manera, en el cual se crea toda una estructura centralizada, centralizada de poder, que si en la cúspide de esa estructura ponemos a un santo, va a funcionar todo muy bien. Ahora, ninguno de los que yo conozco, y menos en el sistema político, está en esta condición. Es decir, creemos que esto aumenta las posibilidades de que se siga desgranando esta institución consagrada por la Constitución. Es decir, el Estado tiene que estar a función de la familia, no en tomar el lugar de la familia. Promovamos el plan Familias Fuertes, que está dentro del Ministerio de Salud Pública. Démosle más tozudez, más presupuesto, y trabajemos en mejorar la institución familiar. Ahí teníamos al diputado de Cabildo Abierto, Rodrigo Albernaz, pero también Rodrigo Goñi, Álvaro Viviano, el diputado del PERI, César Vega, habían presentado reparos. ¿Se tuvo que corregir la redacción allí? Sí, bueno, como yo te decía, fue votado por 76 de 86 diputados que estábamos presentes en ese momento. Es una clara mayoría. Eso es una clara mayoría. Eso también hay que estabilizar. Que raramente produce que tengamos un nivel de consenso en un proyecto que está de una reforma estructural de funcionamiento del Estado. Entonces, eso es lo que más destaco como parlamentaria, que logramos tener esa madurez. En la discusión parlamentaria, sí, raramente a veces tenemos unanimidad, y yo soy respetuosa de opciones diferentes que representan un sentir de la ciudadanía. Y bueno, y así quedó expresado, y están las versiones taquigráficas, y en esa expresión que ustedes muestran del diputado Albernaz. Lo llamativo es que el proyecto estuvo años en discusión. Esas observaciones no se acercaron. Sí, el diputado Martín Sodano, integrante de Cabildo Abierto, y otros diputados que representan a esa fuerza política, trabajaron en el proyecto. El equipo de Martín Sodano hizo observaciones que nuestro equipo jurídico y la bancada de Frente Amplio entendió, y la comisión después respaldó, que eran de recibo corregir. Y el día de la discusión, como pasa en las discusiones en el Pleno, hubo observaciones del diputado Luz que después votó el proyecto, hubo algunas observaciones que nosotros corregimos en el momento, y son opciones a tener. Y yo me tocó leer el informe en mayoría, porque en la comisión lo votamos por unanimidad de los presentes, y lo dejamos bien claro. El proyecto tiene bien claro que el núcleo vertebrador es proteger a las familias, pero garantizando derechos. Y eso el Estado no se puede deslindar. No todos tenemos las mismas oportunidades. No es una visión totalitaria, es un Estado eficiente garantizando los derechos. Ahora hay concepciones ideológicas que son más individuales, más personales, que por suerte el Pleno y un Estado de Derecho y laico lo tiene más establecido en el país. La llevo a otros temas, aunque me mantengo en el tema de los niños, porque vi que usted trabajó mucho en lo que refiere a la alimentación de los chiclines. Está el tema del etiquetado también, que hubo allí una flexibilización. ¿Se puede volver a corregir esto del etiquetado? Es por decreto que se hizo el cambio, ¿no? Es por decreto. Nosotros ahora justo tenemos una ley, una propuesta de ley en la Comisión de Salud, que se llama de Entornos Alimentarios Saludables, donde uno de los artículos es tratar de que, para que no pase lo que nos pasó en esta transición, que tuvimos una pequeña dificultad cuando el decreto se tenía que empezar a ejecutar, que era a partir de marzo del 2020, tuvimos varias propuestas de decreto y trabajamos muy cerca del Ministerio de Salud, convocando al Ministro de Salud, en ese momento el ex Ministro Salinas, al Ministro de Industria, para lograr resaltar el trabajo que Uruguay hizo de forma muy seria en el etiquetado de alimentos, porque no nos olvidemos que no es el etiquetado de alimentos, es porque el Uruguay tiene un tema gravísimo en cuanto al sobrepeso y la obesidad en los niños, niñas y adolescentes. Y eso refiere a la mala alimentación. Y eso refiere a la alimentación. El Uruguay tiene los dos problemas, lo cual nos interpelan y por eso volvemos al problema de infancia, volvemos a los temas que hay, que más que hacer acciones descoordinadas, el proyecto de infancia logra tener bien claro cuál es la situación de la infancia en el Uruguay y en función de eso se van haciendo acciones presupuestales y de diseño de la política pública y no como hacemos hoy, excepto excepciones, viendo el tema de la alimentación por allá, el tema de algunas prestaciones para alguna patología, desligamos lo que tiene que ver con el tema de infancia, el potente, fuerte, que es el Sistema Nacional Integrado de Cuidados. Hoy tenemos 30.000 niños, 30.000 niños, viviendo hoy, Leonardo, en situaciones de emergencia habitacional, quiere decir piso de tierra, material de desecho en sus paredes y techo y sin acceso a saneamiento y hay casi nulas respuestas del Ministerio de Vivienda para priorizar a esta familia. Sí, sí, está la pobreza infantil, digamos, en todo esto. En el tema alimentario tenemos cerca de 160.000 niños hoy viviendo por debajo de la línea de la pobreza de los 800.000 niños que tenemos en el Uruguay. Entonces, son datos que nos interpelan a que hay que hacer algo diferente. Y con respecto a la parte alimentaria, y te termino de cerrar, porque para que entendamos que todo tiene que ver con un todo... No, quería preguntar si el proyecto integral va a modificar esto de los rombos, digamos. Bueno, los rombos tienen que ver específicamente con este proyecto de ley que estamos discutiendo hoy en la Comisión de Salud de la Cámara de Representantes, que el Ministerio de Salud está de acuerdo, el Ministerio de Desarrollo Social, a través del INDA, el ámbito académico, el observatorio de UDELAR, estaría de acuerdo de que, dada la magnitud que tiene este problema, el Uruguay, en vez de estar librados decretos que puede cambiarse con el cambio de administración o puede sufrir variaciones, tenga un anclaje de ley. Porque por eso las leyes son importantes. Las leyes permiten que se pase de una administración a otra, de un marco normativo. Después las leyes se tienen que reglamentar, que es competencia del Poder Ejecutivo, y después también con esa reglamentación, que es donde tú decís, ahí se encaran temas puntuales. Esa ventanilla, cuando una familia tiene un problema, ¿cómo lo ordenaría con un sistema de información que permita ver si ese niño tiene temas de seguridad alimentaria? Porque hoy tenemos los dos problemas, y por eso el tema del etiquetado es importante, pero acuérdense que tenemos también el problema de la inseguridad alimentaria por déficit. Tenemos cerca de 500.000 personas en el Uruguay con algún grado de inseguridad alimentaria moderada severa. O sea, 100.000 que tienen dificultades en la alimentación diaria. Y en la mayoría de esos hogares, según el último censo del Ministerio de Desarrollo Social del INE y de Salud Pública, está concentrado en hogares donde hay niños y mujeres liderando esos hogares. Luztenberg, me queda un minuto nada más, pero no quería dejar de preguntarle sobre este conflicto internacional que hay entre Israel y el grupo Hamas. Usted colocó un tuit, tenemos ahí el tuit de Luztenberg, ahí lo estamos viendo, de la diputada, condenamos la violencia en todas las formas, repudiamos el ataque fundamentalista sobre el pueblo de Israel, tanto como el ataque de Israel sobre un pueblo palestino oprimido hace décadas. Para este ciclo de violencia tiene que ser el objetivo de la colectividad internacional toda. No era, le consulto si no era, no sé, usted pone ataque fundamentalista. ¿Es lo mismo que ataque terrorista cuando lo escribió? Yo creo que es clarísimo que es así y lo que quise transmitir es que de verdad es una guerra ancestral, un conflicto de 6.000 años y que no estamos justificando qué pesa más que otro, pero no podemos de verdad minimizar que es una situación de violencia, de mucho dolor y que lo que nos tiene que convocar es que ese conflicto cede. Una víctima con otra no se puede comparar. O sea, entonces... No, víctima hay de los dos lados cuando hay una guerra, eso está claro. Es una guerra que es realísimo. Lo que pasa es que uno piensa, cuando hay, yo me imagino que por suerte acá no ha ocurrido, un atentado, ¿se puede condenar el atentado y decir pero tal cosa? ¿O hay que condenar el atentado porque pasó ahora y fue terrible lo que pasó? Yo entiendo esa decisión de que hay que condenar el atentado por lo que pasó, pero eso traduce una lucha y una guerra donde hay víctimas y conflictos de los dos lados. Entonces, eso es lo que quisimos transmitir ahí y sigo diciendo que de verdad es algo duro que conmueve ese acto que hubo víctimas, ese acto terrorista, pero también hay una guerra de los dos pueblos, tanto el pueblo de Israel como el pueblo palestino que tiene víctimas y entonces sopesar a veces esas cosas de un lado y de otro cuando tendríamos que la comunidad internacional toda tratar el cese de esa guerra que desgarra y de verdad que son de las cosas que interpelan y que como país siempre tuvimos una conducta a nivel internacional que nos lidera en el mundo contra cualquier tipo de guerra contra cualquier tipo de violencia contra cualquier tipo de acto terrorista. Y usted va a tener que invitar otra vez porque no hablamos de política su grupo va a apoyar a Orsi y estamos conformándonos, como usted dijeron en el tape, con el abrazo y ofreciéndole a la ciudadanía una opción que tenga dentro del Frente Amplio en apoyar a Yaman Duorzi que nos representa como un compañero que de verdad pensamos que puede liderar este país y nosotros queremos ofrecerle a la ciudadanía dentro del programa del Frente Amplio opciones y compromiso de trabajo. Así que muchas gracias. Luz Temer, gracias por haber venido. No, gracias a ti, a todo el equipo y a la audiencia y en un día hoy de mucha implicancia para el país y ojalá esto nos sirva para repensar cómo el Uruguay y el Estado tienen que ser garantes de los derechos de los niños y los adolescentes en nuestro país. De nuevo, gracias y mucha suerte en su trabajo y en particular en estos proyectos que usted nos estaba contando y uno este, el de las garantías para la primera infancia que ya se aprobó en diputados y seguramente se va a aprobar en el Senado porque la relación de fuerzas está. Esperemos que sí. Gracias. Amigos, dejamos por acá la entrevista quedaron unos cuantos temas afuera ustedes lo tendrán en cuenta también. El próximo lunes volvemos a las 20 y 30 como siempre han sido más que amables. Buenas noches.